El asesinato de la exalcaldesa de Tiquicheo, Michoacán, ocurrido la semana pasada, es obra de la delincuencia organizada, afirmó el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, quien lamentó lo ocurrido y condenó el asesinato. Es indiscutiblemente delincuencia organizada, es algo que es difícil para el estado, el estar obviamente combatiendo, si no es con el concurso de la federación, llámese Sedena, llámese Armada de México, llámese Policía Federal, llámese PGR. Dijo que aunque el gobierno del estado quisiera dar seguridad a todos los alcaldes, no es posible ya que el número de policías que tiene el estado no alcanza para darle seguridad a los 113 presidentes municipales. Con información de Ramsés II, informa Guasar TV. El secretario de gobierno de Michoacán, Jesús Reina García, informó que hasta ahora no existen elementos para presumir que el homicidio de María Santos Gorros Tieta tiene su origen en su desempeño como alcaldesa de Tiquicheo, pero tampoco se descarta. Dije que no existe ningún elemento que nos haga pensar que fue eso, como tampoco podemos decir que no fue eso, pero no existe ningún elemento firme que lo conozcamos, que yo sepa no existe ninguno. Confirmó que fue la administración pasada la que le retiró la escolta de las policías ministerial y estatal a la exalcaldesa en noviembre del 2011 y en enero del 2012 respectivamente. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV. La denuncia del secuestro de la exalcaldesa de Tiquicheo, María Santos Gorros Tieta, después de dos días de ocurrido el hecho, así como la manipulación por parte de sus familiares, el lugar donde ocurrió su retención, han dificultado la recolección de indicios para esclarecer el crimen, informó el subprocurador de justicia de Morelia, Marco Vinicio Aguilera. El vehículo estaba, hasta donde tenemos conocimiento, fuera de su domicilio, ya con posterioridad al evento en el que se concreta la privación de la libertad y he reportado a sus familiares, ellos hicieron el resguardo del vehículo dentro del domicilio y si hubo una modificación y alteración en relación al lugar de los hechos. Marco Vinicio Aguilera dijo que aunque es comprensible, el trance que lleven los familiares se citará a declarar a varios de ellos, lo mismo que a vecinos y toda persona que pueda aportar datos que den con los responsables del homicidio. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV. La mesa de diálogo entre el gobierno de Michoacán y los normalistas está vigente. La versión de que no hay disposición para resolver el conflicto no tiene razón de ser, afirmó el subsecretario de Gobernación del Estado, Fernando Cano. Dijo que sus declaraciones no tienen razón, su movilización no tiene razón porque han sido atendidos y han estado sentados en la mesa de negociación. Dijo que el gobierno sigue trabajando en los temas que al Ejecutivo le compete, como es la reforma curricular y la reparación de daños al edificio de la normal de Tiripetío. Con información de Ramsey Segundo, informa Guasar TV. Para evitar que normalistas ingresen a Morelia a realizar marchas o bloqueos, elementos de la Policía Estatal de Caminos, del Grupo de Operaciones Especiales y Tránsito de Morelia continúan con el operativo de revisión que iniciaron esta mañana en la salida a Pátzcuaro a la altura de Coincio. Los elementos policiales revisan a todos los autobuses y camiones de pasajeros para supervisar que viajen grupos de normalistas. El operativo aparentemente continuará para evitar el ingreso de normalistas a la ciudad e impedir que se realicen bloqueos. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Guasar TV. A pesar de los bloqueos de calles y carreteras que se han registrado durante los últimos días en Morelia, el secretario de Gobierno, Jesús Reina García, aseguró que a través de una estrategia se han minimizado las movilizaciones de los normalistas. Establecimos una estrategia diferente para evitar estos bloqueos y hemos recibido de parte de ellos una petición de que cerramos en esta estrategia que tenemos. Ellos se han comprometido el día de ayer por la tarde a no bloquear una calle más y a no bloquear una carretera más. En entrevista, Reina García recalcó que por parte del Ejecutivo Estatal no habrá perdón para los 49 estudiantes que están bajo proceso, ya que es a los dueños de autobuses y camiones de carga por ser los afectados a quienes deben pedir disculpas. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV. El Ayuntamiento de Morelia inició comunicación con los estudiantes normalistas de Michoacán para buscar acuerdos que eviten los bloqueos viales que afectan la vida de la ciudad, confirmó el alcalde Wilfrido Lázaro. Sin embargo, nosotros el fin de semana iniciamos un enlace, una comunicación muy respetuosa, pero también por medio de la Secretaría del Ayuntamiento para buscar a la dirigencia de parte de ellos y hacer razonamientos en el sentido de la complicación que se genera en Morelia y del agravio y de la causa que genera que haya dispersión de recursos. Sea lo que el objetivo es que los ciudadanos transiten libremente por las calles sin la incertidumbre de las movilizaciones de los estudiantes. Con información de Ramsey II, informa Guasar TV. Alrededor de las 14.30 horas de este martes, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación levantaron el bloqueo que mantenían en las vías del tren en la colonia Tres Puentes para protestar por la reforma laboral. Bajo el puente de la Madero, los maestros pegaron propaganda en rechazo a la reforma laboral, la cual va en contra de todos los logros sindicales. A las 3 de la tarde, trabajadores de la empresa ferroviaria retiraron piedras y palos que se encontraban obstruyendo la vía. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Guasar TV. Miles de zombies invadieron la Plaza Morelos de Morelia, Michoacán y poco a poco avanzaron la Avenida Madero. Sus figuras descamadas y su andar enigmático cautivó a los espectadores. Fue la tercera edición del Zombie Wall Morelia que se realizó para recaudar una tonelada de alimentos para grupos vulnerables. Inicialmente nosotros pretendemos, aparte de rendirle un tributo al culto de terror zombie, fomentar divertidamente y sanamente la tolerancia, porque un zombie no discrimina a otro zombie. Por primera vez, el Instituto de la Juventud Moreliana apoyó el evento y las metas se superaron. Los kilos de ayuda se hicieron presentes. Para Quasar TV, Dulce Arriaga. La reforma agraria, las instituciones y el sufragio efectivo de no reelección son muestras del legado que dejó la Revolución Mexicana y temas por los que se deben recordar a los héroes de ese acontecimiento, señaló el diputado Eduardo Orihuela durante el discurso oficial del acto conmemorativo al 102 aniversario de la Revolución Mexicana. Su vigencia es plena. El sufragio efectivo y la no reelección, la reforma agraria, los bienes de la propiedad de la nación, el indigenismo, las instituciones, la noción de justicia social, la escuela rural y el establecimiento de la educación para todos los mexicanos representan en resumen el legado de la Revolución Mexicana. Ante decenas de funcionarios, afirmó que los principios de democracia y ley siguen vigentes gracias a este acontecimiento, pero sin embargo aún tienen saldos pendientes. Con el objetivo de capacitar y autoemplear a más morelianos, este lunes el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán y CADMI y el Ayuntamiento de Morelia firmaron un convenio para llevar talleres a 14 tenencias en el 2013. El alcalde Wilfrido Lázaro dijo que con el convenio busca llegar a las zonas y colonias marginadas de Morelia para otorgar a los habitantes talleres que los ayuden a autoemplearse con información de Dulce Arreaga, informa, Quasar TV. Esto fue Quasar TV, las noticias de Michoacán.